Cuidar la democracia en las instituciones implica utilizar las figuras parlamentarias para lo que fueron creados. Y no era necesario llegar hasta este punto. Podemos encontrar algunos elementos coincidentes en el relato de la realidad que ha hecho el señor Tamames, pero no es ni nuestro relato, ni nuestro candidato, ni es nuestro proyecto. Por respeto a su persona, a su figura y a su legado, con nuestra abstención le agradecemos su esfuerzo por venir a la que fue su casa, que ayudó a abrir al pueblo durante la transición, pero no podemos ir más allá. España está esperando una alternativa, pero no es usted, señor Tamames. A lo que sí nos comprometemos es hacerla posible en cuanto haya oportunidad en las urnas. Nos comprometemos a que España no se resigne. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Esto es el Parlamento, la sede de la soberanía nacional. Aquí no hay lugar para la política frívola, a la que estamos embriagados desde las últimas legislaturas.